Oscar, muchísimas felicidades por estas medallas que consigues para Egipto. Pues primeramente, ¿cómo te sientes? Y pues son algo históricas para ese país. Sí, sí, la verdad me siento muy contento por el resultado, por el trabajo realizado, por los chicos que de verdad que se han esforzado muchísimo. Como te comenté antes, aquí no, bueno, en Egipto no tienen becas como la tenemos en México, y los atletas se tienen que entregar al 100% para buscar un resultado, ¿no? Y afortunadamente ese trabajo, su trabajo se ve recompensado con estas medallas. En lo personal también me siento muy orgulloso porque es un sueño más hecho realidad. Yo desde que fui atleta quise ser entrenador y conseguir medallas como entrenador, y ahora gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi familia, a mis padres que me pusieron en este deporte, he conseguido esta institución y es algo increíble, la verdad que me siento muy contento por eso. Oscar, superaste muchas cosas. En primera, pues lo de la pandemia también te dio a ti COVID, pues tener que superar la muerte de tu papá Reinaldo, pero bueno, estas dos medallas, pues es como una recompensa, ¿no?, a tu vida. La verdad que sí, este, desde allá, desde el cielo, Diosito, me echó la mano con mi papá, y yo creo que, como te digo, la vida recompensa a quien se entrega a ella, y lo que yo he hecho es siempre con el gusto, con la tranquilidad también emocional, psicológica, que es por ayudar. Nunca lo he hecho por ser famoso, por tener dinero, por nada, simplemente porque es lo que me gusta, porque es lo que me enseñaron, y el consejo más grande que me dio mi papá fue eso, ¿no?, hacer las cosas bien, y afortunadamente así está, ¿no? También, obviamente, hay que mencionarlo, que las cosas pues no vienen gratis, hay que trabajar fuerte y hay que superar los challenges, los sacrificios que la vida nos pueda poner, pero las oportunidades están ahí, y es de uno, y estar listo para agarrar esas oportunidades. Entonces, me siento también muy contento y satisfecho por el trabajo que he hecho, y por la vida, una vez más, que me ha puesto en este lugar. Oye, calificaste al equipo completo de Egipto, y bueno, ¿estás satisfecho con estos resultados? Sí, sin duda estoy muy satisfecho. Bueno, Egipto, en un solo día consiguió lo que en muchos años, desde Atenas, que fue su primera medalla, hasta Río, que fue su segunda medalla, se pudo conseguir, ¿no? Pasó de tener dos medallas a tener ahora cuatro medallas, en Juegos Olímpicos, en Taekwondo, también se hace historia porque, bueno, estas dos medallas son históricas, también se hace historia para Egipto porque Hedaya Malak es la primer mujer en conseguir dos medallas olímpicas en dos diferentes categorías, en unos mismos Juegos consecutivos, en Juegos Olímpicos consecutivos, y bueno, se va a convertir en la reina de este país, así como lo es María allá en México, y sin duda esto, ser parte de esta situación, pues me enorgullece, me pone muy feliz, es el haber sido el artífice de este resultado, ¿no? Y agradezco mucho también a ellos, a los atletas, que me entregaron, me pusieron en sus manos y en sus pies, prácticamente, pues, este resultado, y me siento muy feliz y satisfecho por eso. Oye, ¿a quién va dedicada estas dos medallas? A mi papá, sin duda, sin duda mi papá, hasta se me ponen agüita los ojos, porque, te digo, es algo que recuerdo cuando era niño, y siempre me quería salir, y siempre ellos me dijeron que yo sería grande, ¿no? Y mi papá, te digo, fue el que más me dio estos consejos, el que desde que era competidor, me sabía guiar, me sabía decir cosas que yo decía, es cómo puedes saber estas situaciones, ¿no? Cómo puedes saber lo que va a pasar, y es por su experiencia, y sin duda ese tipo de pláticas, ese tipo de comentarios, ese tipo de charlas con él, hicieron que ahora yo pueda ver, que ahora yo pueda guiar a mis atletas de la misma manera que él me dio. Oye, Oscar, sin duda, también nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y hoy, pues, demostraste que un mexicano puede triunfar en cualquier parte del mundo. Y, pues, hoy lo demostraste, estás, la verdad, estás haciendo un gran trabajo en otra parte del mundo. Me siento muy contento también por eso, y, mira, yo no lo veo como si fuera, como que nadie es profeta en su tierra, simplemente veo la oportunidad de exportar entrenadores, que México tiene la calidad para poder, en un deporte que no es el fútbol, exportar atletas de calidad, exportar, perdón, entrenadores, ¿no? de calidad, y que dan resultados. Ahí está el ejemplo de mi compañero también, José Luis Ramírez, que está aquí en estos Juegos Olímpicos como entrenador de la selección de Costa Rica. Obviamente que fue una sorpresa para él, para su atleta, y que hubiera sido también muy diferente si supiera desde un principio que venía, ¿no? Pero es algo que se tiene que vivir, y yo me siento muy orgulloso por eso, o sea, es más que nada la internacionalización de nuestro deporte, de nuestro país, en otros lados, y obviamente en mi persona como mexicano, pues el estar representando a México en el país, en otro país, es algo que usted debe de llenar de orgullo. Oye, Óscar, hoy, pues México ha tenido un mal inicio en el taekwondo, la primera pelea pierden, pues, ¿qué opinión te merece esto? Como te digo, la verdad, yo conozco bien a los atletas, yo sé muy bien también todo lo que han pasado, todo lo que han sufrido por llegar a estos juegos, y para nadie es fácil, para nadie es fácil, te digo, después de mucho tiempo de estar parados por la pandemia, de no tener viajes, de no tener competencias, el llegar bien a unos, inclusive el no tener público, ¿no? Es algo que afecta, es algo que sin duda los pudo haber minado, pero tampoco es, quiero justificar, ¿no? A los atletas, mis respetos, ellos se brindan, se entregan, pero sin duda hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas, por ejemplo, yo estoy en contra de que ya un entrenador o un atleta tenga que tener un entrenador designado o no calificado o bien que impuesto, ¿no? Ya no es algo general, ya es algo individual, entonces se tienen que hacer cosas para mejorar, para que puedan dar los resultados, para que se pueda tener un crecimiento deportivo, entonces eso es algo que también, no solamente el dinero, porque hay países, por ejemplo, nosotros tenemos mucho menos dinero, Egipto tiene mucho menos dinero, mucho menos apoyo que México, está el caso de Cuba, bien lo sabes, entonces, ¿cuál es la clave? ¿el dinero o es la calidad? Pues son, yo creo que una combinación de los dos, entonces yo creo que es bueno también recapitular, no creo que afecte el deporte, el taekwondo, si que no se haya obtenido rayas, para para los atletas todos mis respetos porque han sufrido muchísimo y han peleado muchísimo y no es fácil venir a pelear en estas condiciones, para nadie es algo sencillo y simplemente hay que recapitular qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y si hay algo mal pues se tiene que corregir. Oye, ¿y cómo festejaste con los muchachos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? Platícanos un poco. Bueno, pues obviamente ahorita no hemos tenido tiempo de festejar porque estaba ya, todos estábamos ya pues muy cansados, para nosotros ya fue el tercer día, nosotros ya terminamos, no tenemos competidores el día de hoy, pero obviamente pues el el hecho de ser el cuando quien abre medallero para Egipto pues es algo increíble, está muy feliz la delegación, está muy feliz el presidente, están muy felices los atletas y y bueno, es algo que yo creo que va a cambiar el deporte a a este país, digo a a México, perdón a Egipto, va a cambiar el apoyo, el cómo apoyan al deporte en este país. Perfecto Oscar, pues muchísimas felicidades otra vez y muchas gracias por la entrevista para El Capitalino. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por siempre tu apoyo y ya sabes que aquí estamos para lo que gustes. Un saludo a todos de El Capitalino. Gracias.